Vamos a poner la hora, la hora es 12, 28, 15, ok, ok polilla, ya tenemos todo, en el Popeye, bien aclaré, ustedes son los mal pensados, en el Popeye. Y vamos a buscar en esto, Capitán Suaz, no, Supercampeones, porque el rom que me pasó Ristein dice Supercampeones, no dice, no dice Koso. Translations, Supercampeones, Superstriker. Vamos arriba, y la cajita era esta, en teoría. Ahí creo que se ve, no, ese no era, ¿dónde estás? Ahí está, la cajita que me morriste. Yo te pasé dos ROMs, va a tres, eran como cinco, no me acuerdo cuántas son, son como cuatro, me parece. Mi ley te miraría decepciona. Romero, cuando todo esto termine, nos encargamos una TurboGrafx, sí, vos sabés que sí, Ruster, ¿cómo estás Ruster? No te vi en el chat. Tengo muchas ganas, bueno. ¿Qué versión de modder vas a jugar después? Pues, mirá, el que, si contás los hacks como el argentino, sí son más, eran como siete, me parece. El modder que voy a jugar es el, digamos, la versión japonesa, pero con español, nada más, la normal. Está traducido al español o al inglés, me parece que es el español. Bien, estoy lurkeando ahora a dormir a las nenas, bien, perfecto. Yo a los míos ya los mandé a acostar, para que no, uh, aquí se cagaba. Que, de hecho, no me acuerdo la clave. El argentino es muy gracioso con Román y Palermo con el pato atajando. La que te chotean en la cara, listo, sí. Y esto es... X mayúscula, L mayúscula, K minúscula, R mayúscula, R minúscula, 0, 5, L, comita, Z, L, S, L, S, T, H, O, mayúscula. Q, A, Z, Q, A, Z. Newpie Furano Nooo, ¿por qué? No, no, no Decime que no Password ¿Será este? ¿Cómo Newpie Furano? Me estás jodiendo Nooo Estamos en la B me parece En el canal de dibujo pusieron de fondo escubido Cantando por una loli ¿Qué carajos? Yo le pongo Big Dick de Little Big Z No, ¿cómo que Furano? No, no puede ser Furano No puede ser Furano Para, 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 para Esto no puede ser Fijate el stream anterior Así es el Password Ajá El último stream No, 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 señor No, así no, señor Canal, a ver canal Encima en el Discord que lo estaba guardando en el Discord Me reolvide de Warna No, 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 señor No, 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 señor No, 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 ni, no, ni idea Escuchen ¿Cómo les va señor Bellmon? ¿Vos sabés que no está en el último stream? ¡Ay, qué cagada me mandé con esto! Tengo otro Paz por acá, a ver. La re cagué me parece. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué bronca! Le sacé una foto, pero el último que tengo es ese que puse. Y tengo otro que es del 28. ¡Qué bronca! No quiero jugar de vuelta con Steve. ¿Para dónde están los Power? ¡Qué concha de su madre! 25... El último que tengo del 28 es el que acabo de poner. Acá está XD. ¡Ah, qué boludo! No me fijé en... ¡Ay, cuido papá! ¡Qué grado! ¡Ay, qué bronca! 28 es el 4. ¿Vos sabés que no lo saqué o no? ¿Vos sabés que no saqué la foto del password de la felicidad y voy a tener que jugar de vuelta? Ni me enteré que ha sido. Ja, ja, ja. A ver... La última que me queda es ver si lo salvé. ¡Ah, boludo! Lo salvé. ¿Vos sabés que lo salvé? No sé por qué lo salvé. ¡Qué trucazo, ¿no? ¿Cómo sale? ¡Qué trucazo, ¿no? ¡Ay, boludo! Pensé que se me había ido. ¿Vos sabés que no sé por qué lo salvé porque no lo venía guardando y lo salvé? Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. A veces sé exactamente lo que hago. Cagadas, pero ahora las hago. Uh, para acá, para, 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 para. La clave es... Ahí va. ¿Vos sabés que lo salvé? Y no sé por qué lo salvé porque no lo venía salvando. Creo que lo salvé porque tenía un par de cosas que hacer antes de acostarme. Y salvé para sacarle foto al password. Y me olvidé sacar la foto al password. Por esa secuencia me acuerdo que no saqué la foto al password. Pero lo salvé. Porque lo tenía corriendo. Lo tenía corriendo y... Y había cortado stream y nunca saqué la foto. Entonces, por eso... Por eso guardé la partida. Por las dudas de que se me apague la compu, se me apague algo. Ah, menos malo. Rampión tiene un cabezazo potente. Márquenlo bien, bien. La formación de Oliver. Con este estaba jugando, con la Brasilena. Defensa, presión. Bien. Volvimos a San Paulo. Ahora no... Ahí está Roberto que... Apa, nunca me salió el aviso. ¿Cómo está señor Qtuy? Hoy no hizo stream. O si hizo stream y yo no me enteré. Pueden pasarse por el canal del señor Qtuy. Que también hace Nes Manía. Acá estoy, ya... Una hora jugando el Popeye Qtuy. Una hora, pero porque soy un... Soy un pajero. Un manco. Apa, nunca me salió, no. Estoy reventado de la mola. A mí no me jodió en todo el día. Por esa cuestión de la vida, no me jodió en todo el día. Una hora jugando a Popeye. Porque dije... Es un juego... Es un juego fácil. Igual te queremos, Romer. Gracias. Es un juego fácil. Son tres niveles. Después cuando dije... Ah, pero tres niveles es poco. Vi el del Mexican Runner. Hizo los tres niveles. Dije, no, es muy barato hacer eso. ¿Tres niveles? Dije, hago dos loops. Y de esos dos loops fueron como... Eternos. El tiempo. Gracias, maniquet. Me compró el Mahotori. ¿Te molesta si copio tu temática del otro día? Muy bueno el Mahotori. Vos sabés que... El Mahotori que estuve jugando el otro día... El sábado Kutui. Que es como de preguntas. Así... Estábamos... Estábamos con Flor, con mi señora, viendo el stream de Kutui. Y nos cagábamos de risa. Pero nos reímos muchísimo. Me cagué... Yo también me cagué de risa. Muy bueno. Bueno, este partido entre todos no es tan difícil. Hay que ver... Qué nos dé parada. Cabezada, bien. Hijo puta. Fijo que es que no te interesa. No es tan difícil. Ahora es a ti del sets. No es tan difícil. No había que perder nada. Pero no... No va a perder nada. Ya hay que perder. Por favor. No voy a perder ni a perder nada. Falta, bien ¿Qué hace? ¿Por qué le tiro para su arco? No lo entendí Tengo que hacer un gol antes de que el cabezón empiece a tirar centro y deshinchar las bolas Maldito Coriotto Renato, espera, sí, espera nomás, tranquilo Ahí tiró el cabezazo Bien Ah, pero le cae uno siempre a ellos, ¿cómo es? Renato caído Salta, la baja, le van a tirar el centro de vuelta el cabezón Uno que la frene, por favor, te lo pido Ah Ahí está Rampión, Renato caído Es gol Ah, qué jugo barato, Dios Qué forro, boludo Hace, la máquina hace todo lo posible para que te meta en un gol, boludo Nunca puedo estar mi arquero parado No, estaba caído Mi defensor estaban todo adelante, boludo Que estaban haciendo No había uno para defender Cuando ataco yo, boludo, parece que estoy jugando contra el Bayern Múnich, boludo Son unos culiados Tomá la puta que te parió Hace la bolsa Dejá te hincha la bolsa RISTAIN Chilena, drive Cabeza Tomá un buen chilena Ya fue RISTAIN Me vengaré Que seas manco no es mi culpa No podés ser manco en este juego No hay forma de agarrarlo, boludo Esto está todo programado para perder Agita el brazo, muchachos No se puede ser manco en este juego No se puede ser bueno en este juego La máxima de este juego es que no se puede ser bueno Ah, mirá, mentiros Es como jugar en el castal ¿Cuál? Bien Dixie Bien Dixie Gracias Alguien que me apoya Esa es la gente que quiero en el canal Gente que apoya El cartucho siempre gana ¿Cómo está señor Iki? Dice Este juego te enseña a ser bueno a base de sopa Sí, boludo Me estoy... Ya el hecho de haber jugado siete veces la final con el Toho Boludo Ya me dejó demostrado Que es así Escusas para no... Yo... Pero yo la pienso, boludo El que juego es el que se interpone en mi camino Yo busco los pases El Popeye ya se pasó Sí... Una hora estuve para hacer dos loops en el Popeye Demasiado para un juego de tres niveles El Donkey lo hice en once minutos Bueno, creo En once fue No recuerdo El Donkey Kong Dos loops Tranqui Pero una hora para el Popeye es mucho Es muchísimo Una hora Igual Como dije Me encanta Lo jugaría Tres horas más Lástima Lástima que es tan cortito Dice Yo hacía todos los goles Tirando centro Dejándola pasar Con eso Hacía goles Hasta con los Tachibana en la final Es un juego corto Pero mejor que le hayas metido el doble loop Pero... Sí, boludo El Mexican Run Era un ladri, boludo Metió Un solo loop Bastante choriza La... La Nesmania que hizo Ya me pasó con otro juego ¿Con qué otro juego fue? Que viví Con el Tenshar Fight El Tenshar Fight son Creo que cinco Cinco clases Me parece Y solamente jugó Y solamente jugó la última La... 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 La chorició un poco A la... A la Nesmania La segunda... En la segunda... En el segundo loop Aparece la bruja Sí, sí Que es un dolor de huevo Las calaveritas Ahí está Este tiene que ser tu bol Este tiene que ser tu bol Nah Por eso Por eso hice La segunda run Boludo Chame una co Claro Pero chame una co Tenía que hacer dos loops Boludo Es bueno que le meto Te la vas a replantear Dice Es bueno que le metas doble Al que te animes Con alguno te la vas a replantear Sí Pero me pareció No sé El donkey Boludo Son tres niveles Uno más fácil que el otro Este Era con... Nah Me hizo gastar el drive Boludo Me cortó el gol Boludo Yo no te puedo creer ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Eh Pero Decime si no Kutubi El Mexican runner Juega El último partido Del Tenchard Fight O sea Es difícil Sé que es difícil En el donkey 3 Metí un speedrun En la tabla ¡Vam! Ya voy a llegar a ese En el nivel 2 Del donkey Es el más GD Con más loops Pero decime Si no es ladril Boludo Un loop Al Donkey Kong Un loop Al Mario Al... ¿Cómo es el otro? Al... Al... Al Popeye Un loop Boludo Un loop Te pasaste 714 juegos Y le hacés Un loop A esos juegos Claro Un loop Es fome Tal cual Como dice Maniquel Un loop Al Arabian Al Arabian Al Arabian Es una BR Yo quería meter Speedrun Del Door Control Racing Pero me explotó La PC Nooo Si sabíamos Que esto No El Arabian No salió en NES Me quejaría Pero tal vez Si hice lo mismo No hay pruebas Está bien Cada uno Hace las cosas Pero a mí Cuando yo fui a buscar A ver cómo podía ser Esos juegos Porque sabían Que eran juegos Que loopean Constantemente Dije Bueno Me voy a buscar La NES Manía Del Mexican Y encontré Eso Y me dio Como que dije Nah Re ladrillo Un loop A mí me pareció Re ladrillo Dos Al menos Que por lo menos Ves La progresión De la dificultad Del juego Por lo menos Ves eso No sé A mí me pareció Así Yo lo hice así Ya está Por eso me pasé Una hora Juguando al Popeye O sea Básicamente Me cagué solo Nadie vino Y me dijo Che Estás haciendo un loop No fui y me cagué solo Por pajero Suelo hacer eso Suelo hacer eso Es como Es como Es como El meme De la bicicleta Que se pone el palo En la rueda solo Es buenísimo Yo soy así Antes que me cague otro Me cago solo Me cagué solo Hashtag me cagué solo Anet Guión bajo dos Gracias por ese follow Sí Hay como cinco Plaza Sésamo De hecho Son cuatro Me parece Está El Plaza Sésamo Uno y dos El ABC Y después viene El uno y dos Y el ABC Juntos Son todos una verga Son juegos que no tienen Final Son educativos Por lo menos que yo jugué No estaba malo De hecho me divertí mucho Cuando lo hice Jugué media horita Y estaba O sea Es para un nene Que se yo Plaza Sésamo No Vas a esperar una fatality A ver si tengo Si Plaza Sésamo No Mirá Agarran dos Son cinco Treinta minutos máximo Sí Eso es lo que hice yo Treinta minutos Jugué treinta minutos Jugué treinta minutos A veces Jugué todos los Todos los Challenges que tienen Ya sé que voy a ganjar En mis próximos días Gentes malas Gentes malas Hola buenas noches ¿Cómo va? Gracias por el follow Anette Anette Guión bajo dos ¿Cómo va? ¿Cómo te va con los puzzles? Terriblemente mal Me va con los puzzles Yo soy un cabernico A ver Soy un cabernico A mi dame juegos que Van a las piñas Megaman Todas esas cosas Por eso no me gustan Por eso no me gustan los No me gustan los ¿Cómo es que se llaman? Los RPG Porque me hacen Me hacen pensar mucho Y la verdad que Le tira el puzzle El spot El spot no es de Tipo de puzzle El spot O es como Fichitas Cosas fichas Me molesta el pelo Tengo que cortar el pelo Te voy a elegir el juego Con el mejor final de NES Nooo Ahora me dejas con la bronca Lo quiero saber Exijo que me digas ¿Cuál es ese juego? Estoy juntando moneda Vamos Exijo que me digas ¿Quién es cara de puño? Esas monedas Se farmean solas En 6K te digo Bien Vamos Vamos ¿Qué dice Annette-2 ¿Cómo va su cuarentena? Acá la idea es En el canal Es pasar juegos de NES Hacer una NES manía Y además Jugar algunos otros juegos De lo que es Famicom Como este Que fue Una recompensa Que canjeó Riftstein Otro de los Los que andan por ahí Por el chat Y me canjeó El super campeón Es el super striker Gracias Kutui Por el posteo Y lo estoy viendo Me salió Genio Genio Kutui Pues me está yendo mal Estoy encerrada Sin trabajo Voy a empezar a vender Empanadas Para tratar dinero Tengo varios amigos En esa misma situación Está Está complicado Igual Tranca Calculo que ahora En una semana En teoría Se termina En teoría Yo ya camino Yo ya camino por las paredes Yo de hecho Soy una persona Que desde que Soy papá No salgo tanto Y Soy más casero Ahora En esta etapa De mi vida Ya me está costando Hasta a mí Ja ja Que iluso Cree que se termina La cuarentena Espero Porque yo en serio Ya también Me está afectando Ya No sé Mi cuña está vendiendo Empanadas Y está considerando Volverse autónoma De eso Hasta agosto Hasta agosto Yo de Nintendo Solo he jugado Los de Mini NES Y se me hacen Demasiado complicados Mirá El catálogo de NES Tiene juegos Muy buenos Difíciles Y Después tiene juegos De mierda Y mal hechos Retro Nimrod Buenas noches ¿Cómo va la cosa? Y acá estamos 4-1 Primero partido A mí también Pero es obvio Que esto sigue Sí, ya lo sé Ya anticipo 24 No me olvido Este es el barrio chino ¿Vos sabés que estoy buscando? No me acuerdo ¿Qué capítulo es ese De los Simpsons Para buscar Esa Esa frase Para ponerla Para ponerla En el En el chatbot Olvídalo Migo Olvídalo Migo Y estos son los Que vamos a elegir Está en YouTube Con los Romerinos Claro Tal cual Ah, entendí Y esos últimos Son los que vamos a elegir Ah, qué grande YouTube Vamos Ya lo guardo Para Olvídalo Es buenísimo Ahí lo dejé En el Chrome Para después ir a bajarlo Tengo que cambiar la página Me hice una página nueva Que es Romer vs. The World RG Por Retro Games .wordpress.com Que está un poquitito Más prolija Que el blog Que parece La página de Homero Con el Con el Jesús Bailando Después para el que El que no sabe Tenemos algunos triggers Creo que es Ah, no me acuerdo Sonidos Si, era sonidos Y ahí te dicen Todos los Los triggers Que tenemos Ya Ya voy a Voy a poner El de Olvido Del amigo Este es el barrio chino Me encanta Soy fanático De los Simpsons viejos El otro día Había un capítulo De los De las últimas Temporadas De los Simpsons Y dan Asco Hablando de eso A Kutui Y a Wallisaruman Que son los dos Suscriptores Que tienen el canal Les tengo que hacer Me tienen que decir Un Me tienen que decir Un sonido personalizado Así les hago Únicamente para que usen ellos Hasta que temporada Te gustan los Simpsons Hasta la 15 No, miento Dice Annette Dice Jugué uno En el mini NES Que se llama Ghost and Goblin Y no lo pude pasar Ni llegué a la mitad La nueva era La nueva era Del vicio Me está alojando Gracias Nueva era del vicio Sí 16 Yo tengo Específicamente El capítulo Con el que dije Basta con los Simpsons Es la que Nelson ¿Cómo era? Nelson Se va a vivir Con los Simpsons Me parece que aparece El padre Después de ese capítulo No lo vi más No lo vi más Nunca más Pero más o menos Desde la época Que se fue Humberto Vélez Tendría que Bueno Ya van a ver Se van a enterar Después No te subió de level Dottil ni Mobinton Sí Ese capítulo El capítulo Donde Nelson Vive con los Simpsons Este Desde ahí No me gusta más El de los magios Es épico Sí El Ghost and Goblin Yo Lo streameé Una sola vez Ese Papá Si me escuchas Es Te das cuenta Que llevan más años Siendo malos Que bueno Los Simpsons Pensalo Sí Son cuántas temporadas Van 32 30 32 Por ahí No me acuerdo El cambio de voces Lo mató más Sí Yo amo a los Simpsons Últimas temporadas No son malas Son horribles Pero igual las veo Es más fuerte que yo Los Simpsons Venían mal Desde la temporada 11 Pero todavía Se veían esos Por lo menos Después de la 10 El otro día Estaban dando Bah Estaban dando Vi vendando en Fox Los Simpsons Y Vi uno de los De los primeros capítulos ¿Cómo cambiaron? Yo llegué hasta la 10 Con mucho amor Y ahí fui bajando Sí Bueno Decían el Ghost and Goblin Los streameé una vez Y llegué creo que hasta El anteúltimo nivel De la primer vuelta Porque son dos vueltas Yo me hice una maratona Hace unos años Desde la 11 Tenés un capítulo O dos buenos Con suerte Sí Bien Clave Es verdad El cambio de voces Terminó de enterrar A los Simpsons Man Sí les saqué fotos ¿No? 6 LD Sí Después tenés A la única y diferente De Dallas Review Diciendo que mira Solo los de ahora Que los viejos Son basura No 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 Está muy mal El equipo tiene dos grandes Silva y Victor Victorino ¿No es? Victorino Son dos vueltas En Ghost and Goblins No Pues entonces Jamás lo pasaré No puedo con la primera Es difícil No No te frustres Jugalo Aprendetelo Es cuestión de memorizarse Donde spawnean Cada Cada enemigo Tiene sus mañas Tiene sus mañas El Ghost and Goblins No es fácil Para nada De uno de los juegos Más difíciles De la NES Es cuestión de memorizárselo No No hay otra Memorizás Donde spawnea Cada bicho Cómo spawnea O sea Todo depende Cómo vos te muevas En el En el nivel El señor Retro Nimrod Ha iniciado una raid Hace 10 minutos Y nunca me avisó Gracias Nimrod Por esa raid Pero es difícil Dificilísimo Me costan Yo no puedo pasar El nivel 2 Pasar El de Super El Super De SNES Que es más fácil A mí ese me cuesta Mucho más Te digo No sé por qué El de NES Me cuesta Un poquito menos Señor Tengo un amigo Que dice Que los capítulos Viejos Son malos Es un desquiciado No Jimmy Es un ignorante Pero en serio Fíjate Jugalo Dale tiempo Aprendete Cada movimiento Que tenga El juego Vas a ver Que no es tan difícil Como parece Si es difícil Pero no Es cuestión De aprenderlo El juego A mí me pasa Lo mismo Creo que jugué Dos horas La vez que lo streameé Y hice un avance Después no lo seguí Pero hice un avance Bastante groso Pero sí Son dos vueltas Tenés que Pasarlo la primera vez Y después Volverlo Volverlo A pasar Igual después Tenés juegos Como el Dr. Jekyll O esos juegos Injugables Dice El otro Que tampoco He podido pasar Es el Castelbaño Yo lo pasé En stream Igual lo practiqué Como una semana entera Lo practiqué Como una semana entera Porque también Es un juego Que de chico Jamás pude pasar Y me lo aprendí Lo practiqué Me aprendí Puté muchísimo Pero lo aprendí Lo aprendí Lo pasé Lo pasé en stream Fue uno de los primeros Juegos que pasé Creo que fue este año Sí Este año Todavía está la repetición Lo pasé creo que En 45 minutos No me acuerdo Pero lo hago Mirá El que la tiene re clara Con Castelbaño 2 Es Risten Risten la tiene re clara Con el Castelbaño 2 De hecho lo streameó Varias veces Dice El Ghost and Goblins Es prueba y error Constante Va Como la mayoría De los juegos De aquel entonces Exactamente Me han metido miedo Yo Yo siempre lo quise jugar Pero Es un juego Que me pierdo Me pierdo Me pierdo mal Risten la tiene re clara Con el Castelbaño Ghost and Goblins Está mal diseñado El personaje En varias partes No se ve A mi me frustra mucho Sí Pero No es imposible No hay juego imposible Yo En En años que no lo jugaba En Dos horas Dos horas y media Que lo Que lo hice en stream Llegué hasta El quinto nivel Me parece Y fue todo Aprender 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 Lo considero Mucho más justo En Ninja Gaiden Yo no puedo Opinar de Ninja Gaiden Porque Soy imparcial Lo amo mucho Amo mucho Ninja Gaiden Excepto un juego Que se llame Literalmente imposible Y esté hecho Para que si lo hackeas Ni así Podas terminar Yo Mira Cuando me enganché Con el canal De Skutui El chabón Estaba jugando Misión imposible Justamente Y creo que Estuvo como una semana Larga Jugándolo Vamos Le agarro al mío Dice El Castelbaño 2 Yo después de mucho Tuve que verlo en Youtube Jamás se me hubiera ocurrido Que tenías incarte Para que salieras En un remolino Y te lleve a otra parte Juega del infante Si Yo lo debo tener Por ahí En Misión Imposible Bueno Esas son las cosas Que por ahí Tenía la NES Esas cosas Que Que para mí Era para vender revistas Como la Como es la Ah No me sale Nintendo Power Justamente Para eso Sería Yo estoy seguro Que lo hicieron Con ese Con ese Con ese motivo El número 7 Ni nombre tiene Ni nombre tiene Y me hace un golpe Hay muchos que se quejan De internet No te vendía Pero escondidas Compraban revistas Con guía Si Yo compraba Las revistas Con guía De hecho Muchos juegos Los he terminado Por ejemplo Yo me acuerdo La época Cuando salió El Donkey Kong Country 2 Mi vieja Mi vieja me la regaló No te digo Apenas salió Pero El tiempito Para día del niño Pero ya había salido Hace un par de meses Y me regaló El Donkey Kong Country 2 Me junto a la misma época Que en la Club Nintendo Estaban Haciendo la guía En la revista Así que muchas de las cosas Muchas de las cosas Que no encontrábamos Con mi hermano En el juego Las sacábamos Justamente De la Club Nintendo Pero No te das una idea Lo que le rompí Las bolas A mi vieja Para que me regale El Donkey Kong Country 2 No te das una idea Pero creo que Le gané Por cansancio Sí Totalmente Para mi Le decían Donde estaban Y iban Las buscaban Les sacaban La fotito Y la subían A la revista Pero obvio Que sí Obvio Que sí Batista Bien Se lo tiró El 7 Se lo tiró Este Se lo tiró Da No me salió ¿Por qué no me sale A mí ese El dejar pasar El pase Bajala Bien Ahora sí A ver si sale Sí El arquero fue distraído Posta Ponle un poquito De voluntad Por favor Oliver Voy a intentar De vuelta Lo dejo pasar La agarró Batista Uruguay Arco libre Tiro Tiene que ser gol Tiene que ser Dale boludo Un poco de voluntad Un poquito No Te lo pido Por favor Solo está O no Víctor Chao Enviate Y veníamos bien Pero de golpe Pasaron cosas Por favor Por favor No Juego rancio Ese sonido Está muy bien Sí Boludo Veníamos bien Pero pasaron cosas No sirva la concha Es todo lo que está bien Ese sonido Acomodate Ahí está Dale Oliver El nivel 7 A ver ahora Mirá Se la tiro al 9 El 9 La deja pasar Y en teoría En teoría En teoría Tendría que ser En teoría Le tiene que llegar A Oliver La deja Uruguay Arco libre Tomá Le voy a Gastar una chilena Cuando el arco está libre Pegan el palo Esperá Pegan el palo ¿Ves que te digo? ¿Ves que te digo? Te lo anticipé Lo anticipé Lo anticipé Y ahora está el arquero Está el defensor Está todo el mundo Boluda Boludo Qué verga Este juego Ay Dios Que se fue Tomó unos mates El arquero Boludo Hace tres tiros Que está en el Nah Estaba el arco Libre El arco Estaba libre No tenía que haber Nadie Nah Ya está Ya está perdido Ya estoy Totalmente Totalmente Ciscado Estoy Ya está No pienso ganarlo Game over Game over Si A ver A quien se lo voy a dejar No 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 Pegá Lesión de chilena Hace lo que se te cante el culo Mirá toda la energía Que gastó Oliver Está jugando Es increíble Toda la energía Que gastó Totalmente indignado Indignado Porque sabía Que iba a pegar En el pan Pero estaba seguro Ya tiene el roto Este Patea de donde quiere Y entra Indignado Totalmente indignado Rompele la tibia Por favor Te lo pido Ok Victor Ok Boomer Son un cono Un cono Para que Para que hace tanta gilada Sos un cono Al fin Uno que responde Pero despejala Para el otro lado Amiguito Renato fue distraído A mi me pasó Un par de veces Dejándola pasar Y pegándole Con la última Super De las manos Tachibana Me gasté todo Y pegó en el pan Pero acabas de ver No cabecíe Con el once Cabecíe con Oliver Aunque sea el juego Que le tenga respeto Al protagonista De la serie Por favor Lo pido ¿Qué es esto? Un poco de respeto Nomás ¿Cómo va a pegar En el palo Un tiro de Oliver? ¿Cuándo se vio? Nunca se vio Tal vez se vio Pero no me acuerdo Pero no No Totalmente indignado Te bajaste el ROM Con E-Way Me lo pasó Risten Me parece que me lo pasó Risten Todo el ROM Que tengo En la Wii Todos los ROM Que tengo Son los que me pasó Risten Me lo pasó el Pirata Porque los tenía ordenaditos Me pasó el emulador copado De Wii Porque yo usaba el Retro Arch Y la verdad que ese No andaba mal Pero se rompía bastante Se rompía seguido Por ahí estaba jugando algo Y se colgaba Un dolor de pelota De hecho me pasó con el Super Campeones Creo que el primer stream Se había colgado Se colgó toda la mierda Platón Oliver Necesito hacerlo Descansar un poquito Oliver Entonces tengo que jugar Con Gil Bien Gil Y Platón Entonces me pasó El El emulador De NES Para Wii Y me pasó Todos los ROM Que él tenía Se cansan Los jugadores Si se cansan Eso que tienen Que dice ahí En la pantalla Que dice Aire Es lo que Digamos La estamina El estado El estado Como es que se dice El estado físico De cada jugador Una vez que se cansan Solamente pueden correr O hacer pases Y no pueden patear No pueden hacer Nada Ese más o menos Sería la OTA Después cada Hay muchos de los jugadores Que no tienen Los principales Solamente tienen Tiros especiales Y pases Pases o gambetas Cosas así Ves Soy un pelotudo Bien Ahí está A ver Ahora Le tiro El tiro con Drive Que sería el especial Y me quedo Sin energía El leo Hice el tiro con Chanfle Si Pega en el palo Es increíble Yo no lo puedo creer El tiro con Chanfle Y ahora no tengo Con quien tirar Tengo que hacer Un gol Mínimo Pero no tengo Con quien tirar No puede ser Que no estaba Ni cerca De la pelota Para deflectar El pasebol No estaba Ni cerca Esta la taja Que ver Que ver Que ver ¿El juego gambeta Gambeta o tiro Gambeta Gambeta Seguro que me lo va a querer Gambetear Si Espérame gambete Chau Y no va a pegar en el palo No No pega en el palo Como todos los tiros míos No pegan en el palo Ese si entra Qué bronca Me da Qué bronca No pica en la nariz No quería ir para abajo El 8 El 8 No tenía chileno No No tiene chileno Es un verso Es un verso Es una falacia Una falacia Bien Va Bavinton Baja ¿Cuánto tiene Oliver? Ya 90 Puede patear No parece Llega a patear Se tiró el 9 ¿Cuánto tiene Oliver? Perfiero estar jugando El Sesame Street Con ese te digo todo Es muy random Es muy random No puede ser tan random ¿Para qué pija entonces Le ponen stat A los otros A los personajes O sea Al pedo Al pedo Porque el juego es random O sea Le puedo patear 5 veces al arco Las 5 pueden llegar a pegar en el palo O sea No tiene sentido No tiene sentido Es que no sé O sea Me gana porque la máquina Se trampa Boludo No puede haber Dos palos seguidos De mi personaje El personaje principal Del juego Dos palos seguidos Es increíble No puede ser tan random Boludo No tiene que haber algo Que modifique el juego Boludo Que no No puede ser Todo el mundo me dijo Hace la dejar pasar La hago dejar pasar Y no pasa nada No pasa nada Con el arquero tirado en el piso Raro en los goles No puede ser tan random Me frustra demasiado Boludo Me encanta el juego El juego Pero lo juego desde hace un montón Boludo Pero me frustra todas las veces Que lo juego esta huevada No puede ser tan random Boludo Los personajes de ellos Son los más chotos del mundo Yo tengo los mejores jugadores del mundo No agarran una pelota El chabón este Tira de cualquier lado Y mi arquero no la agarra Boludo Es muy random No puede ser Me frustra demasiado Boludo El juego este Teniendo el personaje principal Del juego Boludo Teniendo el personaje principal Del juego Pega en el palo dos veces Un cabezazo Con el arco solo Y un tiro con chanfle ¿Dónde la viste? Boludo Nunca me pasó Pero jamás Tengo que jugar con el cabezón De vuelta Boludo Que bronca Este juego No Te juro que estoy Súper caliente Boludo Súper caliente Me roba Dos goles seguido Instantáneamente Me hace gol Encima tengo que jugar con el cabezón De vuelta La quise hacer La quise hacer Boludo La vez que la quise hacer Hicieron cualquier cosa Mis jugadores Nada que ver A todo el mundo A todo el mundo me dijo Hacela dejar pasar la pelota Todas las veces La quise intentar No salió Se fue afuera La agarró otro La agarró el arquero O algo estoy haciendo mal Algo estoy haciendo mal Porque no entiendo A todo el mundo le sale A mi no A ver Vamos a hacer Vamos a hacerle caso Ahí le tiro el paso El número cuatro está aquí Dejar En teoría le tiene que caer a Oliver O no sé Hay que bilardear Pero no sale el bilardeo No sé qué onda No sé qué onda Patea boludo Que cabeza Gil Ves Ves que sos un bobo Boludo Bueno me voy a ganar Gracias Ristain Por pasar Y gracias por este hermoso juego Te lo super agradezco De corazón Te lo digo Ah después te tiro Te tengo a preguntar algo Ristain Pero después te tiro un mensaje Que me acordé Me acordé de algo Que vos me dijiste Y después te tengo a preguntar Bien Ya está Oliver solo Ahí si me sale Si señor No 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 Ahí está Es número once la tiene Tres defensas Tres eh Ahí va Todo arriba Falta Qué bárbaro Urawey 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 No le arroba Le agarró el manco Mirá No te puedo creer Le agarró el manquito Qué verso Por favor Amar el bien Por qué parece Es que hace esas cosas Que yo no las entiendo No no A ver Dejar Está Oliver Miren que estaba Oliver La deja Y se fue afuera Ah, ya me Tiltia re mal con este juego Pero mal, eh Por fin, boludo Tengo ganas de jugar un Popeye Un pase tan simple como el que tenía que dar No llego Yo ya no entiendo nada No entiendo nada No había nadie en el camino De entre el que pasaba Al que le llegaba, no había nadie Pero el chabón fue, la agarró Hizo lo que quiso Nadie lo marca, boludo ¿Por qué lo dejan hacer cosas? Un poquito de suerte Al fin, boludo Este es un buen momento Para un Ice Climber Estoy segurísimo Este es un buen momento Hasta un Championship Pool Es un buen momento Terminalo, culiado Cuánto más voy a correr No te vayas No, es un buen momento Es un buen momento Es un buen momento Para un Popeye Un Ice Climber Juego lindo Cosa linda Cosa bella Un Clu Clu Land Un Ghost and Goblins Hace 15 minutos Tendría que haber terminado El primer tiempo Más o menos 15 minutos Cuánto dura Una América en gladiado Vos sabés que De chico Lo odiaba ese juego Pero porque no entendía Los mandos Hasta que Después con los emuladores Aprendí a jugarlo Y no está tan mal A mí no me disgusta Tanto El único Que es medio rancio Es la parte De la escalada Después Lo demás Está bastante bien Para hacer un jueguito De ese estilo El que si es bien rancio Es el Smash de Bedford El de NES Es injugable Entonces un Sky or Die Ese también me dije El otro que estuve viendo ¿Cómo es que se llama? El Slalom ¿El Slalom o el Skatching? Es que No me acuerdo Es que Uno de Bueno Te hace falta Ese Sobre todo Ese que juegan Con la pelotita Que hacen Tink Que hacen jueguito Ese Ese Tiki Skater Die No no De Winter Game Puede ser Ahora no me va a salir Para dar tiro Me la juego por el tiro Nada Me esquivo Skater Die No hay ningún defensor Una vez Boludo Uno Uno solo Necesito Un solo defensor Que defienda Un volver al futuro En este momento Vendría bien Mínimo el uno Mínimo Nadie 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 Adelante Nadie ¿Por qué hay alguien? No había nadie ahí Boludo No había nadie No había nadie No había nadie No había nadie Fack No agarra ninguna Esto Dottil Contra Rampión Vamos Rampión Ahora me gana Este Dale En serio Vamos a ver. A ver, con qué mentira me va a salir ahora. ¿Con qué mentira me va a salir ahora? A ver, le voy a pegar, eh. Ojo, le pego, le pegue. Llegué al área, tiro con drive. Ahora va a pasar que va a salir un topo debajo de la tierra o van a aparecer ovnis que justo cuando pasa el ovni le pega la pelota y sale. Dale, boludo. Yo no me puedo creer. Juego rancio. Rancio. Se puede romper la pelota, sí, cuando pega en el palo y queda desinflada ahí en el pis. Ya lo sé, ya me ha pasado. Batista, despejar, vamos. Bien. Infac increíble. Rampión me da la pelota, Batista contra Rampión. Dale que vuelve a ganar, Batista. Vamos que vuelve a ganar, Batista. Bien. A ver, el 7 está totalmente solo. No te dejes que te haga gol, Sarampión. Sarampión. Muy bien, te fuiste. Te fuiste 7. Chau, 7. Morí con la pelota, no me importa. Morí con la pelota. Morí con la pelota. Bien. Bien. Gira Gambetta. Bien, Takamata. Vamos. Sao Pablo está acabando. Bien. No, se lo voy a dar 7. Que la tenga. En la esquina. 3 defensores. 1, 2. No creo que pase, pero... ¿Y esto? ¿Ven? Es el juego. El juego está en contra mío. Es el juego. El juego no quiere que gane, bol. Es así de simple. No es la primera vez que pasa. Ya es la segunda. Es la segunda. Y con distintos emuladores, eh. No es el mismo. Recién llego. Porque soy muy bueno, bol. Por eso. Es la segunda vez que pasa. O. J. Mayúscula. R. K. Camino. W. F. F. Tiene 3 vasones. El ROM. El emulador. Y quien te los pasó. ¿Vos a decir que es culpa del pirata? 5. 5. E. R. L. No. Uno menos. R. L. M. Esto es alguien de quien culpa es. Es la culpa de... Es que no está lo suficientemente pulido como pirata. Esta es culpa de Pepo DMC. R. R. Ahí está. Sopo lo robó. Un verso. Una mentira. Una falacia. Aprendiz de pirata. El tema es que si bien me pasó dos veces. Me pasó dos veces con el... Con distinto emulador. Porque este es el emulador que me pasó RISTEK. No es el RetroArch. La vez anterior había sido con el RetroArch. Entonces, evidentemente, es... Para mí es el ROM. Para mí el ROM está roto. O sea, no me pasa... Uno le puede hacer clip. Después yo le hago, tranquilo. No me pasó con ningún otro ROM. Únicamente con este. Y dos veces con este en sí. Lo podía hacer de otra forma. El arquero la tocó. Jugalo en chino. Pero quiero ver la historia. Me gusta la historia. Ni la vi a la historia. Creo que la única que vi fue cuando apareció Hugo. Después todas las demás ni la vi. Sí, no sé qué onda. Para mí es el ROM. Porque con ningún otro juego me pasó. Mirá que al Castelvania le metí horas. Horas, 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 horas enteras. Cuando estuve con Castelvania. Y nunca se me colgó. Nunca se ralentizó. Nunca pasó nada con ese juego. Y lo tuve, pero... Fácil, doce horas prendida la voya. Con el Castelvania solo. Y en el retroarche encima. No tiro, no tiro. Dios mío. Chino isleño, dijo Risten. Parapapapapapam. Igual con la jugada esa Que me dicen Nunca me quedan los dos delanteros Bien posicionados Como para hacer la jugada Esa es la otra En fin, Babington La concha de tu hermana Bomb Tiempo Bueno, vamos a ponerlo bien Vamos a ponerlo bien Ahí creo que tenía que dejarla pasar. Sarampión está pesadilla y buscan para tirarle el centro bochino al cabezón este, boludo, que bronca. Patea, cagón. Bien. 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 Bien, bien. 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 Este es el 3-0, me doy con un 3-0 y soy feliz, boludo, deja. No, no la va a agarrar, la prueba pero no la va a agarrar. Nadie. Estaba Oliver, boludo. Estaba Oliver ahí a dos pasitos. Nomás tenía que hacer, boludo. Dos pasos tenía que hacer. Sí, está bien. Hay algo que no sé si están haciendo bien, boludo, porque cada contraataque es una pesadilla, boludo. Tengo, o sea, son siete jugadores del otro contra uno mío, boludo, todas las veces, boludo. Y todos los otros están allá adelante, boludo. Hay algo que estoy haciendo mal ahí en ese sentido, boludo. Aplausos. Querés ser como Hitler Donde él gobernaba todo solo Sin ayuda y no te sale más No te sale nada Está re cansado A ver si me sale algo Que voy a probar Ya terminé el partido Sin defensa gambeta 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 No la agarro Te seré sincero Roma Desde que empezaste a jugar este juego Jamás lo entendí Es un RPG de fútbol Es un RPG de fútbol Hay ciertos comandos Con los que vos podés Básicamente jugar el juego Tenés Por ejemplo Yo avanzo con el jugador Hasta el arco contrario Y ahí tengo el menú de acciones Tengo pase, gambeta Tiro O una pared O una pared Entonces yo ahí en el mapa busco a quien pasase la Le tiro el pase Cuando me choco contra otro Con algún rival Por ejemplo ahí Me enfrenta al rival Porque me lo choco Porque me lo choco Voy a hacer gambeta La pared Tirar un pase O patear al arco Es básicamente un RPG de fútbol Ahí le hice gambeta El otro también tiene sus acciones Cuando Cuando choca conmigo Barrida, blocar Y no me acuerdo que otra cosa Se ve copado La idea está buena ¿Sabés? Para mí lo negativo del juego Es que es muy random O sea, por ejemplo Yo acá tengo a Oliver Que es el Digamos El protagonista De la serie Hago el tiro especial Y el tiro especial No me garantiza Que yo haga un gol Ese es el tema Con el personaje principal del juego No me lo garantiza Como me pasó en el último partido Ahí la puedo atajar al arquero La puedo deselectar Puede pegar en el palo Puede pegar en el travesaño Y se puede pinchar Un montón de cosas Puede haber un defensor Que justo la despeja Es muy random Muy random Es como que Por ejemplo Si yo Bueno Si, también depende Porque los vas leveleando Pero por ejemplo El nivel que tenía No difiere más Del nivel que tengo ahora El anterior Erró un tiro con chanfle Y erró Un cabezazo Con el arco Solo O sea El juego es random Me tiró en las dos Me tiró Que pegó en el palo Y si yo por ejemplo Hiciera como la primera vez Que los jugué Y los pasé al juego Que jugaba con save state Que cargaba la partida En el momento que la chingaba Costaba un huevo Por ejemplo Tirar un pase Y que no te lo atrapen Costaba un huevo Volviéndolo Y si se fijan Y lo prueban Con el save state Van a ver que Tengo razón Podés tirar 15 cargadas Que no Va a pasar Cualquier cosa Menos la que La que vos Por ahí Pretendés Ahora me estaba acordando Por qué Había dejado este juego ¿Por qué no lo habías jugado Nunca más? Si estás re valiador Porque estoy re enojado Estoy jugando en serio Pero porque el juego Me tiltea Apareció el Lidon Parece ¿O no? Apareció el Lidon ¿Está el Snouzer? No yo para saber Quién está Para después de tirarle Un raid furioso ¿Está el Snouzer? Snouzer Si Lo único que está Conocido Hay uno que siempre Me aparece Ahí en los recomendados De canales recomendados Que es mexicano Pero no le agarra la onda El chavo Me parece que es Conocido de Dorian Me parece Está con el más sin saga Pero terminate este Si no Pero todavía no ¿Qué hora es? Y media Le doy Este partido Y uno más Ponele No Tranca Tranca Y la de partidos Que quedan Todavía Un día voy a tener Que hacer No sé Una Super Campeones Tonhoff Y ver Si lo termino Por lo menos Avanzo un poco más Uy Trajo las manos Man Que onda Ya está A mí me coma Super Campeones Tonhoff 24 horas Super Campeones Hasta llegar Al partido Con Uruguay Re triste El del hamburgo Es el que tiene El grandote Ese Que es Parecido A Víctor Contra Boquita Contra Boquita Papá El más grande En el mundo El tercero Me molesta El pelo Bueno Me quiero cortar El pelo En cualquier Mañana Mañana Voy a agarrar La La máquina De Si Si De farmeas Desde ahí Después De Uruguay Ah Está bien Está bien Está bien Está bien A mí me cagaba Suecia Creo Que el que tenía Uno Que corría Eh Yo me acuerdo Que La vez Que lo jugó En Save State Tengo el recuerdo De que era Con razón Costaba tanto Boludo Con el save Claro Los míos No No le veleaban Mis jugadores Yo los pasé Así Mocho Era Era Re difícil Hacer un gol Re difícil Sacarle la pelota Dificilísimo Tirar un pase Todo difícil Cargado Y Guardado Y cargado Guardado Y cargado Guardado Y cargado Con razón Con razón Boludo Su casa 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 Falta Dice que me acabo en un penero. Derecha, izquierda, media. Derecha, izquierda, media. Derecha, izquierda, 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 izquierda. Izquierda. Y me la atajo. Zorro. Vos tenés que llegar hasta que los tiros comunes de Bruce rompan la red y de ahí avanzás tranca. ¿Pero qué nivel es ese, boludo? Nivel 99, boludo. No sé qué nivel están ahora. Ahora me voy a fijar. Tipo 32 más o menos es donde estás ahora. ¿Estás seguro que 32? No sé. Entre 32 y 36, después con la selección 60. Me reba la musiquita. La musiquita es lo mejor del juego. Con level 60 sos dios. Chata. Subieron de nivel. Oliver Babinton Batista. Bolivar. Me dice Silva y Victorino. Clave. Importante la clave. Ahí está. Sí. Voy a buscar algo para atrás. Cabra delajeicotake. Antesempto. Ahí está el Kolah�. Estoy ayudando. Eso es muy rápido. Niños neighbours interesantes. Para di sogенные, nos ponemos la camaca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con nivel 60 que pateas vuelan 3 jugadores, el arquero y el que está detrás del arquero. ¡Uy ya volviste! No importa, la próxima. Nivel 14 está Platón. Oliver. Nivel 18. 14. 16. 14. Todos 14. 14 y el más alto, este 13. Este 13. 14. Pero no... No, pero así no. Tenés que levelear fuerte. Pero, ¿cómo leveleo fuerte? Tengo que perder 25 millones de partidos para levelear fuerte. ¿Estoy en lo cierto? La muela, boludo. ¡Ah! Estaba frío. Bueno, la bilardeada que le puedo hacer es... O sea, bilardearla mal es perder partidos fuera de stream para levelearlos. Esa es la máxima bilardeada que puedo llegar a hacer. O sea, la... Espera de bilardearla recontra mal hacer eso. A perder partidos fuera de stream. Subir de nivel, ponele acá. Metele un gol y hace tiempo. Si... Si pudiera... Me encantaría, vieja. ¿Eh? Ahí se la tiró al Gil, este. Tiró, dejar. Dejar. El portero ha sido distraído. Pasó... Y le quedó a este. No, no, no. Viste que... No, no. A mí no me sale. No sé por qué no me sale. El arquero espera... No, no tengo a nadie. Ahí está. Bien. Ay, Dios. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Es una vil mentira. Es una vil mentira. Taratatarata... Oh, dale. Cambiame el temito, viejo. No, dale. No, dale. No, dale. Batista, Oliver, marcan al pete este. No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. Que barbaro, boludo. No, no quiero moverme, dale. Ahí está, ahí está, se la paso al 8. Me alcanza el 11, me alcanza el 11, me alcanza el 11, me alcanza el 11, no me alcanza el 11. ¿Qué le pasó al 11? Le agarró un paro de cardíaco. Y como si no fuera de otra forma se le tiró a Oliver y Oliver tiene que hacer un gol surri. Pero no lo va a hacer porque no me tiró chileno. Está bien, es lo que quiero. Arquero ataja. Y le cae un jugador de ellos, que barbaro. Si. Claro, pero la idea era que, justamente mi idea era que le caiga como para tirar una chilena, no para tirar un... Pero bueno, está bien. Qué sé yo. Me voy a dormir, nene. Bueno Game, gracias por pasarte. Nos vemos en... ¿Mañana en tu stream? En algún momento que estés streameando, paso. Gracias por pasarte vos por el canalcito. De 1. De 1. De 1 Perry. Pasen por el canal del señor GameProject que está dibujando un cómic de puta madre. Está muy bueno lo que está haciendo. Y... Ademas ahora ya tiene... Puntos de recompensa. Y se pueden... Pueden cambiar por un sketch, un dibujito... Algo que... Que haga... De la mano el Grand Game... Project. Hasta lo pueden hacer jugar Pugsy. C Incredible. Turututuru tu. Turututuru tu. Dije. Turututurutu. Granato, salta a la espera. Se va fuera. Se va fuera. Bah. Dale vieja Así me gusta No lo voy a cansar Lo voy a guardar para el segundo tiempo Por si me empatan o algo Que corra el 7 Para eso tengo 7 Para que está el 7 A ver si tengo 1 o 2 No tengo 1 o 2 Bien Gambetinha Gambetinha la torre Mirá La voy a probar de vuelta Se la tiro a Oliver La dejo pasar Y le tiene que caer al 11 Le cae al 11 Si se va afuera Es una mentira Más grande que una casa Ni funcionó Ni funcionó Pero ni funcionó Palo Claro que sí Campeón Claro que sí Pero claro que sí Los tengo alquiladísimos los palos Takamata 1-2-3 El arco de Uruguay libre Y yo Intentando pegarle al arco Para que sea otro gol Y no lo hace La pelota se desvía Se va afuera Saque a banda de San Pablo Se la tiro al 7 7-7-7 Tenés más sal Que los Totalmente 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 Cuántas veces Viste tantos palos En un stream Es imposible En este juego Nunca Nunca pasó En la vida Del mundo mundial Del juego este No funcionan las tácticas No funcionan las tácticas No funciona Bilardearla Con el dejar Ese de mierda Que hago Y nunca me sale Tenés más palos Que Cristina En la caja fuerte Oiga señor ¿Cómo va a hablar así De nuestra Vicepresidenta? Más respeto Con la infraestructura Presidencia Usted no entiende Que pasaron cosas Y esos palos No llegaron Porque sí Dale La hija Vendió mucho Tenés más palos Que manifestación De la izquierda Tal cual Dale No 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 Bienvenidos Esto es Palomanía ¿Dónde vamos a pegar el palo En este juego de supercampeones. Tengo dos enemigos jurados. Los pájaros, los videojuegos y los palos. Son mis enemigos jurados en los juegos de fútbol. Acá me tiro a agarrarlo para que veas que vos también lo estés. Acá me tiro a agarrarlo y por lo menos no le cobro falta. Pensé que le iba a agarrar y le iba a cobrar falta. Pensé que iba a pasar eso. Pero una vez me tiene que tocar a mí. Todas las veces que puse block jamás pasó nada. Pasan como cono. Y Bruce nunca está donde tiene que estar. Pobre Bruce. Mi cara de chimpancé nunca está, boludo. Nunca lo tengo ahí cuando necesito que esté, boludo. Hace tiempo que le arregla a todos. Ahora, quiero entender que me salga esto. No puede ser que nunca me salga, boludo. Es imposible. A todo el mundo le sale, a mí no me sale, boludo. Nunca, boludo. Uruguay, arco libre. Mirá. Mirá. Algo va a pasar acá. Un topo, una paloma que justo se cruza por el arco. Un defensor que no estaba, porque supuestamente no estaba. Dos defensores, no uno. Dos defensores. No había nadie delante mío, ¿eh? Solamente estaba el arquero. Aparecían dos defensores. Dos. Este es un verso, boludo. Este juego es un verso. Este juego es posta, posta inmunda. No, sí, ah, ya está. Ya está. Dos a cero. Quedan... Mirá, ya el siete está solito y solo. ¿Sabés cómo la va a tener en el córner, no? Quince minutos teniéndola en el córner. No me importa nada. Ahí tengo miedo. Me encerraron. Guarda que dos a cero es el peor resultado. Sí, ya lo sé. Bueno, pero... Ahora intento que Oliver haga algo, porque la verdad que se está rascando demasiado las pelotas ahora. Ahí está el once, mirá. Se la tiro al once. Ahí le quedó. Bien. Cuatro. La dejo pasar. En teoría no tiene que ver nadie. ¡Bah! Dale, colorado. Una vez, boludo. Te pido por el amor de Dios, güey. Pero ahí tira a Pascud. La silba salta. Cabeza. Mi arquero. Cancerígeno. Vamos, cancerígeno. No, no. No, no, no. La silba salta. Lo tenés, es tuyo. Ya está. El número 5 aquí. Era una gambetinha. Gambeta a la torre, eso es horrible, hijo de puta. No es el gambeta a la torre, es el gambeta a la torre de Racing, que ya estaba viejo hecho mierda. Mal de boquita, papá. Sí. Sí. Hamburgo. Nivel, Oliver, Gil, Renato, Lima, Marín. Clave. Clave. Ahora sí que no sé un gol por diez partidos. Casi escupo todo el jugo por la nariz. A ver qué dice. Hay cuatro jugadores oro. Kapilman, Kalt, Metzer y el gran Benji Price. Anotar será una tarea difícil. Ahora si perdés, jugás este, ¿no? Está bueno para levelear. Claro, o sea, a partir de acá, o sea, si pierdo, quedo acá, quedo en este partido, ¿no es cierto? Confírmeme si es así. Está siempre con el Hamburgo. Bien. Entonces este es un buen partido para levelear jugadores. Bien. Bien. Estamos. Por lo menos hoy avancé dos partidos. O sea, vamos dos partidos cada dos horas, más o menos. Perfecto. Voy a hacer una cosa. Te quedan Bru y Selección de Japón. Sí. Sí vi la grilla de partidos y después me quedan tres torneos más. O sea, son dos, las clasificaciones, amistosos y el mundial. Me quedan, como sé, seis, diez, dieciséis partidos, dieciocho partidos me quedan en total. Creo que es así la grilla de partidos porque la busqué y la vi. O sea, queda un montón de este juego. Ay, Dios. Bueno, hagamos una cosa. Eliminatoria asiática. Claro, son seis partidos de ese. Amistosos creo que son cuatro. O al revés, no me acuerdo bien. Y el mundial que son seis. Y después, todo de vuelta pero sin perder. No, ni en pedo. Ni en pedo. Amistosos son cuatro, sí. Igual que en esta. Nivel 19. Francia el último. Y después, Argentina. No es como en el... Sí, claro. Y rullalo hoy mismo. Hoy se viene la supercampeontón. La maratón supercampeona. Si ya casi lo tenés, hijo de puta. Jajaja. Jajaja. A ver. Este drive. Chilena. Chilena drive. Sombrero. Ese nunca lucé. Y el pase drive que vi que estaba pero tampoco. Platón. Este no tiene una goma. Gil. Este no tiene una goma. Babington. No tiene una goma. Takamata. No tiene una goma. Batista. No tiene una goma. Dotil. Tampoco tiene una goma. Y los demás no tienen una pija. Sombrero es un drible. Sí. Sí, ese nunca lo usé. ¿Qué? Ah, sí lo usé pero creo que con Misaki me presenté. Solo Oliver tiene especial ahí. Gracias Hades. ¿Cómo estás Hades? O sea que de esto tenemos 14 horas ya. Vamos a tener unas 30 horas de supercampeones. Mínimo. Ese es tan bueno para usar con este arquero. Mirá. Bueno. Va a ver que pensar cada pase. Va a ver que pensar cada pase. Va a ver que pensar cada pase. Mentirosos. A ver. Le voy a tirar. Le voy a probar a Benji. Bien. Benji. Bien. Perfecto. La salvó. ¿En este partido juega Kappelman? Sí. Decía que estaba Kappelman. Pero no me acuerdo quién es Kappelman. Kappelman decía. No Kappelman. Quiero que alguna vez me salga esa jugada. Creo que es el único que tiene tiro especial. Megger. Vos sabés que no reconozco muy bien los personajes. Viene ahí haciendo tiempo tirando afuera la pelota. Es buena esa. Ojo. Te gustó. Le saco 3 minutos al partido. La verdad. No es mala. Es muy buena. Le hago un gol. Y después lo único que hago es tirarle el centro al 9 para que se le vayan bonos. Es muy buena. Y le como tiempo a lo pavote. Cuando estás en la pantalla del pase podés fijarte cuáles son los de la máquina. ¿Cuáles son los de la máquina? Ahí está Megger. Número 2. El 11. Calgu. El 9. Kappelman. Número 8. Y el 3. Y el 5. Y no me sale Benji. A ver ahí. Ok. Entonces fijate cuáles son los números complicados. Force un penal. Bolivar. Vamos. Mirá. Mirá como lo cago y lo tiró al medio. Lo tiró al medio. Lo tiró al medio. Se quedó en el medio, boludo. ¡Mira que lo tiró al medio! No es un error. Vamos. esta sal de mi camino nos vimos super gambeta bimbi batista lastimado mirá, los machos de alfa, pelo de pecho, lobo, plateado, siempre eligen la esquina mirá, a mi el doctor bilardo me dijo que el penal al medio vale igual, vale uno igual que el penal tirado a los costados vale uno igual, tirado al medio, tirado al costado me viene uno y la cabecera discúlpeme, pero acá está Jabenji me viene bien un sidewind no sé si funcionó, pero funcionó otra vez muy bien Renato está caído, despejala por el amor de Pedro que te lo pido para, 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 Bavinton contra el 2 Renato caído, flaco hace media hora te tenés que levantar no, boludo, que le van a tirar un corner, boludo y se va a quebrar la costilla y va a entrar Leo Franco y me van a ganar el partido a ver si funciona, si funciona esta jugada vamos, 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 entramos en tiempo perdido Epa Gambetta tiro un 1, 2 con el 6 tiene que funcionar, tiene que funcionar tiene que funcionar Benji está aquí a ver si dejar tiro tiro no, la cagué, no era eso Benji espera no importa lo importante es que le comí mucho tiempo ahora no importa nada romperle la tibia hay que romperle la tibia pisalo el doctor dijo que lo pise pisalo ahora me caigan a tiro acordate y ahora me hacen 25 millones de goles acordate megerla tiene megeri la concha de tu madre dottil contra meger vamos dottil vamos dottil vamos dottil yo te banco dottil para, 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 para no pero como le agarro uno de ellos dale no, no quiero eso quería barrir dejame barrer acá se la pero muy bien pero muy bien dáselo al 7 que corra a él él tiene que correr no vos vos te tenés que reservar las energías usted tiene que correr usted tiene que correr vamos a lo sumo tira una pared juega de parado como bochini toca, 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 toca pase, ahora si ahora si porque a batista si se la tira a oliver el 3 está aquí dejar pasar dejar menji fue distraído nadie aquí gil menji sin equilibrio le pego al arco aprovecho tiro un pase tiro un pase ahí va ahí va ahí va ahí me gusta le vamos a dejarla pasar de vuelta menji espera fue distraído menji sin equilibrio a ver si la vuelvo a tirar pero ya me la juego me la juego me la juego con el tiro me la juego con el tiro no tiene equilibrio no tiene equilibrio no tiene equilibrio no tiene equilibrio hijo de puta va, vinto menji está caído 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 no, no puede ser no está caído está caído No es cola Me la jugué, boludo La tenía que jugar Ven, ya está caído Está caído, está caído Patea, patea, patea No puede llegar a todas, boludo Es imposible que llegue a todas No, me tienta a patear, boludo Tiene un cohete en el orto ¿Quién es, boludo? Oliver Kahn Fabián Bartés Me tienta cuando me dice Está caído, está desequilibrado Me tienta a patear, boludo Yo quiero patear, yo quiero hacer cojo Mirá como te hago la medida de luna Confía en mí, sé exactamente lo que hago Está en mente, vieja Benshi defensa ¿Contra Benshi? Estoy seguro que es Benshi, ¿no? ¿Qué tal va esa novela de supercampeones? Nada, mirá ¿Cómo estás, Dorian? Saludo enorme para ti y tu esposa La flor está acostada ya Ya debe estar durmiendo seguramente Si no me está puteando Porque estoy como tarado Acá ¿Qué tal va esa novela? Ya avance Le gané a Hyuga Le gané a... A la Roma Que estaba el cabezón Que cabecea Y le gané a Uruguay Que está Da Silva y Victorino Y ahora estoy jugando Contra el equipo de... Contra el Hamburgo Contra el equipo de Benshi Y voy ganando Misteriosamente voy ganando Así que... Lo único que tengo Que intentar hacer Es comerlo el tiempo Antes de que me haga un gol A ver... Me tiró No Barrio Rompele la tibia Bien Dottil Bien Dottil Bien Dottil Al 3 Así que... Se pueden pasar por el canal El señor Dorian Que la mayoría de acá lo conoce Estuvo jugando Blasphemus No sé que estará jugando ahora Porque hace rato no lo veo No veo que está conectado No sé que andará jugando ahora El señor Dorian Pero yo también esta semana Tuve una semana de miércoles Con el tema de internet Así que no... No pude ver casi a nadie Entre el hype Entré en el hype del Street of Region Pasé... Tengo más de 20 y pico de horas Entre el que el juego salió Y me lo regalaron Y lo instalé No sé... Tuve como 24 horas de juegos seguidas Y desbloqueé todos los personajes Y dije basta Por lo menos Esta semana no juego más Al Street of Rage La verdad que está Muy linda A mí me gustó Me gustó mucho Me gustó bastante Y no soy fan de la saga Sí soy fan de los beat'em up Pero no de la saga Y me gustó mucho Tengo el tiro con chanfle Tengo el tiro con chanfle Tengo el tiro con chanfle O lo guardo No... Ah, está en el segundo tiempo No, o sea... Intento el tiro con chanfle Pero muy lindos juegos La verdad que se lo curraron bastante No, no es cierto F... No, F no ¿Por qué F? Sí, F Tengo el tiro con chanfle Tengo el tiro con chanfle Tengo el tiro con chanfle Ahí está, ahí volvió, me parece. Me tiró como un súper bajón de internet, pero horrendo. Yo también le di alta, pero se cayó, pero horrendo, ¿eh? Pero parece que ahí está. Ahí está. Si quieres me queda así. Y los engaño. Pase, bajar, bajar, tiro, pase, dejar. A ver si le pongo a dejar. ¿A quién le cae? Le podría caer a Oliver. Maker salta, Bobinton la deja. Y no le cayó a ninguno. Qué paja, boludo. Amaral contra el 11. No quiero bloquear, quiero una barrida. Barrancé. Va, al pedo. Al pedo. Dale. Va a 20 años ahora. Barrida. Blocar. Viendo buenos streams como el del buen Romer. Qué grande, Dorian. Un genio. Ocho. ¿Por qué te quedás ocho? Yo no lo puedo creer. Igual, Dorian, te perdiste el buen tilteo. Me tilteé mal, boludo. Después de que me robaron un partido en mi cara. Me la robaron. Me robaron el partido en la cara. El juego complota para no poder terminarlo. No, no, no. No, no. Vamos al tres. Del tres al ocho puede ser. Si esta porquería me deja. Del tres al ocho. Y ahí al seis. Al seis. Al seis. Al seis tiki. El tiki tiki. Eso fue hoy, sí. Eso fue hoy. En la cara me robó. De vuelta al ocho. ¿Y ahora qué hago? Al diez hago un triangulito. Al diez. Mira, como el tiki tiki, papá. ¿Tengo para ser chilena? No me muestra. Al once. A ver si... Esto puede salir muy mal, eh. ¿Pateo o no pateo? ¿Qué dicen? ¿Me la juego? ¿Me la juego o no me la juego? Tiro el passerbolte. Ya fue. Quiero ganar, boludo. Quiero... Ganar dos partidos seguidos, boludo. Por favor, te lo pido. Es que pasa eso. Primero con el buen Snow. Pero que por fin gane una ruleta. A ver... Oliver. El número cinco está aquí. Benji es en equilibrio. Dejar. A ver. Ahora tendría que funcionar esta porquería. Chup. Gilba la pelota alta. Benji es en equilibrio. ¿Por qué me tienta a ser cagada, boludo? Me tienta a ser cagada. A ver si Tingo pase alguien. Se la tiro al siete que la tenga ahí. Benji es en equilibrio. Pase. Al tres. Al cinco. Al cinco. Dejamos que se muevan un poquito. Se la tiro al dos. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! No entiendo, boludo. No entiendo. No había nadie. No había nadie en el camino de la pelota entre la pelota y el jugador. No había nadie. Nadie había. ¿Por qué apareció uno delante para robarle la pelota, boludo? No lo entiendo. No entiendo este juego. ¿Cómo funciona? ¿Por qué hace esas cosas? ¿Cuál es la cura del cáncer? Explíquenme, boludo. Explíquenme. Explíquenme y yo me dejo hinchar las bolas, boludo. No funcionó. projepe. Acá matas. Expliquenme. El número 2 está aquí. Para vos, Risten. Ay, boludo. Vamos, Nimrod. Usted es mi senpai. Cuando está el otro pirata ahí, me va como el orto. Y errando un penal. Totalmente, boludo. Totalmente. Ahora la final contra Japón. Ay, boludo. Qué duro va a estar esto. Qué duro que va a estar esto. Charla clave. A ver, para qué se me cagó. Ahí está. Bien. Denme cinco minutitos que voy al baño y sigo un partido más. Ya está. Bien. Gracias. 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 Ahí está. Son las 2 y 20. Y hay 10 personas todavía viendo el stream. Gracias por el aguante. Gracias por aguantar el tilteo cósmico. Qué grande, boludo. Este equipo tiene un fuerte balance entre ofensa y defensa. La clave ya la vi. Me voy a jugar por otra posición. Voy a dejar a Healy y Platón arriba. Aunque no sé. A ver la formación. No entiendo la diferencia. No sé si me estaría funcionando la táctica. La verdad que no. Vamos a ver. A ver cuál es la mejor táctica acá. Vamos a probar con esta. Defensa. Normal. Normal. No es con normal o contraataque. Contraataque. Vamos a poner la alineación. Oliver de 10. Quedas. Gildes. 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 Betón de 11. Babington de 8. Batista. Gildes. 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 Bueno, este partido probablemente lo pierda por goleada. Probablemente. Misaki, veamos quién sale vencedor. Eso se van a decir nomás, flacos. Ponle un poco de noción, viejo. Ponle un poco de onda, ponle un poco de voluntad. Hasta Japón con la camiseta roja. Vamos, como la portadita que me hizo rinisten. Qué grande. Colorado, dale. Sano, tira. Deflectalo, pero muy bien. Muy bien. A ver, cómo hago. Me juego a tirarle el pase este. No, yo sabía que no. Yo sabía que no. No era esa, boludo. Feels amazing, man. Sí, es hasta que me hagan el gol, eh. Kazoo, ay, Dios. Víctor y los Corioto. Toma, tiro triple. Tiro triple. No pienso discutir más, eh. Este juego es hermoso. Takamata, se la devolvemos al 3, porque no tenemos otra para hacer. No pienso discutir el juego nunca más en la vida, porque esa me la regaló, eh. El 8 por acá. Ese gol entraba y era tilteado automática. No te voy a mentir. Era tilteado automática. ¿Quién diría? Robert, cuando... Y ahora, después de este... O paso el Galaxy, el Galaxy 5000, que es de carreritas espaciales, o paso este y me toca el Airborne, que lo canjeo juego proyecto. Así que, se viene. Aparte, el catálogo de Ness tiene bocha de... Pero bocha. De RPG, así que. Richard, fue distraído. Y la pelota, nadie aquí. Babington. ¿Contra quién estoy? No dice contra quién estoy. Yo le pego al arco, ya fue. Ahí está Richard. Ay, me la atajó. Pero no era que estaba tirado. Aca subo. Contra el arquero, desviado. Perfecto. Pero mire esos jete. Armand está aquí. Pero, ¿cuál es el que se mueve en la cancha, boludo? ¿No era Armand? O es Andy Jones. Andy Jones. No, no. Admiro que juegues tanto a ese juego. Ja, ja, ja. Es que el juego me gusta. Lo que no me gusta del juego son las injusticias. Andy, pero no muere. Sí, ya sé que no muere. Yo lo probé una vez y no lo tomé. Yo lo jugué de chico. Y después lo jugué de un poco Andy Jones. El Andy Jones. Otro palo. Tomá. Que verse. Oliver contra Guille. Que verse. Solo despiertan sin piernas. Al cual. Me parece muy injusto, boludo. Muy injusto. Tirasela ese. Ya está. Porque haga lo que haga. Está Richard Dex Dex. Y me las ataja todas. Es lo mismo. Porque no... No lo distraigo. No lo distraigo a Richard. No puedo distraerlo. Es lo mismo. Otil contra David. Dale, 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 dale. Eso, Otil. Vamos. Vamos a probar por el lado izquierdo. Mirá, eh. Mirá el trayecto que hace la pelota. No hay nadie. No hay nadie, eh. Que ni se aparezca el 7 por delante de la pelota. Lo único que le pido. No, yo sí. Este lo jugué de chico. De hecho, tengo el 1. Lo tengo de hace un montón. El 2. Fue el que menos jugué. Pero lo pasé usando save state. Obviamente. Porque es injugable. Si no. Es muy injusto. Me parece muy injusto. Me la juego con otra chilena. A ver qué. Una chilena. No, chilena. Chilena. A ver, Richard. A ver con qué mentira nos va a salir en este momento. Gracias, Richard. Ay, no. Despejar, despejar. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Nunca le cae al mío, boludo No sé qué hacer, boludo No me sale la jugada Esa es la jugada que hay que hacer, no me sale, boludo No me sale la jugada, boludo Nunca me queda Richard sin equilibrio Le tendría que haber caído a Oliver Tranquilamente, boludo, no le cayó No entiendo, boludo No entiendo la jugada Igual estoy teniendo Un objetazo terrible, boludo Terrible, a ver Ahí supuestamente le tiene que caer al 9 Richard fue distraído No le cae No sé qué hay que hacer No voy a gastar más en Chile Que no llego Le di dos veces Dos chilenas tiré Una pegó en el palo La otra, no sé Pasó un pájaro Y le pegó el pájaro Justo Venía picando Y justo cuando estaba delante de la línea Saltó un topo De adelante de la línea Y le pegó el topo Llegó hasta mi arco Cosas así Shit like this Like that Uy, encima está el roto de Hyuga No la tiene que ni agarrar Ni agarrar Despejenla, por favor Te lo pido David de cabeza Por favor Shit happen Tal cual Shit happen Ahí está No podía durar La felicidad Uno que se ponga en el medio Y despeje la pelota Hijo de puta Tiro triple de mazada Entró al arco de São Paulo Yo estuve ¿Cuánto estuve? ¿Cuánto duró La parte de este primer tiempo? 35 minutos empezó Bueno Estuve Media hora para hacer un gol Ellos en dos jugadas En una jugada Hicieron un gol Increíble Esas son las cosas Que me molestan del juego Una jugada nada más Una sola Una Contra 50 mías 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 Richard aquí ¿Cómo hizo para llegar? ¿Cómo hizo para llegar de donde se tiró A buscar la pelota? La rebotó, siguió volando hasta el otro palo Y de repente yo voy Igual no, dejar pasar Japón, el arco libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No llego Y llega Y llega Y llega Dice que no llega, pero llega Y llega Cuatro veces Cuatro veces para ti el arco Cuatro veces con el tipo caído Cuatro veces Cuatro veces Mirá Y ya no O sea A Oliver ya no lo tengo que ni usar Por ahora Ni usar Ay, va Vinton No llego Dottil contra Misaki Vamos Dottil Yo confío en vos Yo confío en vos Bien Dottil Turututuru Tiro navaja Toma Encima los de Japón Tienen todo un tiro Tiro poronga Tiro pitito Tiro